Soy tu amigo el Dr. Vargas y bienvenido a un capítulo más aquí en mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre esa etapa femenina conocida como la menopausia. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Y recuerda, esto es una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu perro. La menopausia es una etapa de la vida femenina en la cual todas las mujeres llegan y se va a caracterizar principalmente por la ausencia de la menstruación. Esta ausencia de la menstruación o de la regla se va a deber a que los ovarios dejan de funcionar, dejan de ovular. Ahora, ella se puede presentar a diversas edades. Hay pacientes en las cuales se presentan desde los 45, de los 50, en fin. Tenemos que tener en cuenta que no existe una edad específica en la que ésta se presenta. Existen muchos síntomas como los vasomotores, los cuales se conocen como la sudoración o el bochorno. Bueno, existen síntomas psicológicos. Podemos encontrar pacientes los cuales sufren de depresión, de ansiedad, que se sienten taquicárdicas o que sienten que se les sale el corazón, sienten una palpitación, sienten angustia. Y podemos encontrar trastornos metabólicos, pacientes las cuales tienen el colesterol elevado, triglicéridos. Podríamos encontrar pacientes con descalcificaciones como la osteopenia, la cual es un grado leve de la descalcificación de los huesos o un grado más avanzado como la osteoporosis. Ahora, lo que caracteriza a todas las pacientes que entran en menopausia es la ausencia de su regla. Al principio podemos encontrar irregularidades en la menstruación, pueden venir periodos seguidos o podríamos encontrar prolongaciones de los ciclos, aumento o disminuyen las cantidades de reglas y las variantes van a estar caracterizadas por el inicio de la menopausia. La perimenopausia va a ocurrir en los años antes de la menopausia. Esto, por lo general, va a ocurrir cuando pasas de los 40 años de edad. La menopausia se va a definir como la época donde no se tiene un periodo por un año entero, en el cual las muchas mujeres lo encuentran alrededor de los 51 años de edad. Ahora, ¿cómo podemos saber si tienen la perimenopausia? Muchas mujeres tienen síntomas de bochornos, se sienten acadoradas o podríamos encontrar ansiedad. De hecho, cada 8 de 10 mujeres van a experimentarlo. Puedes notar otros síntomas, como los son cuáles. Cambios en la menstruación, los cuales incluyen sangrado y muscular. Podemos encontrar cambios en el estado de ánimo. Difícultad para dormir y resequedad vaginal. Además de la sintomatología que ya hemos platicado y los cuales ya hemos dicho del bochorno, sudoración o cambios en el estado de ánimo, podemos hacer un perfil hormonal. Un examen en sangre, en ayunas, donde se le va a tomar un piquete, una muestra de sangre para poder estudiar a tres hormonas muy importantes. Las cuales son la FSH o folículo estimulante, la leutilizante y el estradiol. El tratamiento para la menopausia va a estar relacionado con el encabezado de la calidad de vida del paciente. Es decir, si se está acostumbrada a hacer ejercicio, si llevas todavía un ritmo de trabajo o de actividades en las cuales te gustan, no deberías dejar de hacer ese tipo de actividades. Encontramos hormonas biovidénticas, a veces se usan antidepresivos o medicamentos, los cuales calmen un poco más la sintomatología mental. Y por último, tenemos la terapia de reemplazo hormonal o lanza hormonal, las cuales ya no se usan mucho debido a que las hormonas biovidénticas o los medicamentos naturales han dado múltiples y muy buenos herpes. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y me puedes encontrar en todas las redes sociales, desde Instagram, YouTube, Facebook, Twitter como el Dr. Vargas. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Esta fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo. Gracias por ver el video.